¿Qué es la Comisaría Primera? ...utilizando como lo que es la Comisaría Primera de Ituzengó, histórica? Y vamos a ver un poco el terreno y algunos lugares para ver la futura construcción de la Comisaría de la Mujer... ...que es lo que queremos para Ituzengó, eso es lo que el gobernador ha dispuesto... ...así que bueno, vamos a mirar un poco el lugar y interiorizarnos algunas otras cuestiones... ...relacionadas con el accionar de la policía en esta pandemia... ...que también ha tenido que reforzar acciones en ese sentido, así que bueno, vamos a hacer un repaso general. Este en el contexto de inauguraciones del trabajo del gobierno, digo, en la inauguración de la Comisaría Primera... ...y otras inauguraciones hace poco. Hace poco también el PRIAR inauguró un trabajo del personal dirigido por Toledo... ...una ampliación y mejoras en su dependencia. En este momento que se habla tanto de empoderarse y de querer a la institución... ...parece que marca algo importante, ¿qué lectura hace? Sí, bueno, yo la lectura que hago es que la policía es una institución que ha acompañado... ...porque ha nacido con la propia provincia de Corrientes... ...y sus hombres, sus integrantes tienen, como se dice coloquialmente, la camiseta puesta... ...y eso se nota, por ejemplo, en acciones como estas que se señalan. El tema del PRIAR, como ellos mismos contribuyen más allá de las cuestiones generales... ...que se le brindan desde la institución, pero lo hacen ellos como si fuera su propia casa... ...manteniendo, trabajando intensamente. Así que también es parte de la vida cotidiana de la policía, como en este lugar. Así que eso es algo que... Hace poquito, en el día de la policía de la provincia, se decía... ...saludaba a un policía, felicitarlos y decirles gracias. De esto también el trabajo conjunto con la comunidad, ¿no? Sí, el domingo 9 fue el aniversario de la policía... ...que trascendió muy, muy virtualmente, diríamos. Siempre hay desfiles y hay exposición de los trabajos que se hacen durante todo el año. Y fue un momento para agradecer, decía yo. Que todos podamos agradecerle a la policía el trabajo que está haciendo. Porque yo les puedo asegurar que es arduo, que es intenso, que es sacrificado. Que si bien es una profesión que ellos han elegido, pero también es cierto que tenemos que agradecer. Porque no siempre la ciudadanía reconoce ese trabajo. Así que al igual que los de salud, que están hoy en la primera fila de esta lucha contra esta pandemia... ...que nos ha sorprendido al mundo entero, es una buena ocasión como para reconocer su actividad diaria.